¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara, los ministros, las altas cortes, entre otros altos funcionarios del Estado, quienes poseen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos se debe elegir un comité promotor de la propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos, la registraduría expedirá la certificación. Con esto, el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos. Encuentra más información en nuestro portal.